Hola como están, hoy día les traigo un nuevo video y se trata de un look de fiesta, lo utilicé para ir al home shower de la Gabi, de la Gabriela Mática pero como hoy día San Valentín quizás lo pueden utilizar para ir a una fiesta con amigos o con su pareja lo primero que voy a hacer es aplicar un primer, el de Inglot en todo el rostro este para todo tipo de piel, desde normal a grasa, mixta, etc y luego aplicaré un primer en el párpado móvil y párpado fijo para que las sombras me duren más y porque es un look oscuro entonces así voy a permitir que no se me impedir más que nada que el maquillaje no se corra para dar una base voy a usar este paint pot de Sigma en un color como gris y luego con este café mate vamos a empezar a realzar la cuenca para intensificar nuestro gris base voy a utilizar esta sombra gris con brillito en el párpado móvil y la negra en el ángulo exterior como lo estoy haciendo ahora para realzar un poco más la cuenca es como un smokey eye pero bastante rápido y luego voy a aplicar una base con un poco más de cobertura de las que uso normalmente que es esta de Lancome con una brocha de base de Soeva como corrector voy a usar el de Tarte ya que quiero una cobertura bastante buena lo voy a aplicar en mis ojeras y para limpiar un poquito el maquillaje ya que es bien oscuro y es imposible que no caigan pigmentos bajo los ojos luego lo difumino con los dedos y al final voy a aplicar un polvo traslucido el de Catrice para sellar todo y para brillar menos eso si en la cámara por alguna razón yo creo que por las luces artificiales brillo más de lo normal por si se están preguntando en realidad no estoy tan brillante y luego voy a aplicar de contorno este de Bourjois que es como un chocolatito con esta brocha de Soeva que es plana que es especial para hacer un contorno más definido ya que es un look de noche como rubor voy a utilizar el Angelica de Nars que en verdad a mi me queda más brillito que nada como bien natural por lo general en la noche cuando bailo o bebo algo me pongo un poquito colorada así que por eso no uso mucho rubor y luego voy a maquillar mis cejas con este lápiz de Anastasia que es el que uso siempre siempre en los videos lo que voy a hacer ahora es delinear mis ojos un delineo bastante dramático con el lápiz de Kat Von D que lo hice fuera de cámara porque me di cuenta que me quedaba muy poco tiempo y que iba a llevarla a Javi que la van a ver en un rato más y ahora voy a delinear la línea de agua inferior en realidad bajo la línea de agua inferior porque no quiero que se me achiquen los ojos con este delineador de Sigma que tiene como unos destellos morados es como un café medio morado y lo voy a difuminar como ya vieron y luego aplicar máscara de pestañas estoy utilizando la de Revlon aprovechando que es un look de noche voy a utilizar este iluminador de Nars en la parte alta de los pómulos y luego voy a lidiar como dicen por ahí con mi cabello lo que hice al final fue alisarlo que era lo más simple y para dar un poco más de volumen apliqué este polvo este como talco de Big Sexy Hair más adelante van a ver mi cara de Big Sexy Hair ya lleva la Javi, ahí está la Javi, más adelante van a ver que me estaba diciendo porque lo voy a dejar en los bloopers así que eso, ese es mi cabello de hoy día ahí estoy haciendo mi look de Big Sexy Hair o sea cara de Big Sexy Hair he hecho Big Sexy Hair como 100 veces y aquí está el look terminado lo único que hice fue aplicar un labial nude con un brillito, puede ser cualquiera a tu elección y es súper simple así que espero les haya gustado y por último les voy a mostrar lo que estoy usando el kimono de Toys uso una faldita de Opposite una polera blanca básica mis zapatos son de Steve Maiden pero yo les corté la correa que tenía como para agarrar los pies y el collar es un corazoncito de oro así que eso, espero les haya gustado este videito y ahora nos vamos con los bloopers ¡Listro! ¡Déjame mamá! ¡Mamá, no me gustan las cámaras! ¡Mamá, estoy encandilado! ¡Mamá, me dolen los ojitos! ¡Me dolen la guapita! ¡Mamá, me la quince! ¡Tení que trabajar igual! ¡Sí! ¡Sal igual en la cámara! ¡Ya! ¡Está grabando! ¡Libró sin moho! ¡Mamá, me ha salido horrible! ¡Es como 4! El tomate está acá yo tenía una triza y dije y me dije ya filmé También empecé a hacerme rulos pero me iba a morir en el lucho Ay no no se que hacerme Alisa te lo loco Oh estoy grabando ¡Oli! ¡Oli! ¡Está volando!